Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos nueva caja Truth Universe la cual sale para el último día del mes tal cual habíamos predicho esta caja contiene monstruos Malefics y también contiene monstruos de 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 hasta que bueno, también la sorpresa es que tiene al Ancient Pixie Dragon y además al parecer no incluye cartas de la Selection Box entonces todavía no empezamos a ver las cartas de ahí pero bueno, vamos a dedicarnos a ver lo que son estas cartas de esta nueva caja grande la primera es la carta insignia de caja Malefic Stardust Dragon dice, no puede ser convocada en modo normal y colocado debe ser convocada en modo especial desde la mano desterrando un monstruo Stardust desde el Extra Deck y no puede ser convocada en modo especial de otras maneras solamente puede haber un monstruo Malefic en el campo a la vez las cartas de mágicas de campo no pueden ser destruidas por efectos otros monstruos de controles no pueden atacar si esta carta, digo, si no hay ninguna carta de campo en el campo destruye esta carta ok, vale, es fácil de convocar lo único malo es que a fuerza necesitas tener una carta de campo si no, no puede hacer nada lo bueno es que ella protege un poco las cartas de campo de ser destruidas lo malo es que si te usan ciclón del cosmos pero bueno, te quitan la carta de campo y de todas maneras se va a destruir tu monstruo así que, pues, no es tan wow y bueno, lo que estábamos diciendo en el directo es que, pues, monstruos que dependen de cartas específicas en el campo siempre van a ser malos así que, eh, de todas maneras vamos a seguir viendo cartas del arquetipo, de Malefic que ayudan un poco a esto luego tenemos el Ancient Pixie Dragon muy buena carta monstruo de 7 estrellas un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes después de resolver una carta de campo robas una carta solamente puedes usar este efecto una vez por turno una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba en posición de ataque destruyelo pero debe haber una carta de campo para activar y resolver este efecto ok, entonces, básicamente, primero me convocas a este güey luego pones una carta de campo robas una carta y ahora sí destruyas un monstruo en el campo está buena, la verdad siento que para cualquier deck que sí o sí tengas que usar cartas de campo y que tengas la posibilidad de poner cantantes y poder sacar monstruos de nivel 7 creo que está muy bien esta carta para tener luego tenemos DD Flame King Jenkins Leroy Jenkins monstruo ah, bueno, no necesitamos leer las estrellas necesitas dos monstruos DD si otro monstruo DD es convocado en modo especial al campo ni los controlas a este güey boca arriba excepto durante el damage step puedes seleccionar un monstruo DD en tu cementerio convócalo en modo especial solamente puedes usar este efecto una vez por turno si la carta es destruida en batalla o esta carta en la posición de su daño es destruida por un efecto de tu oponente puedes seleccionar una carta Dark Contract en tu cementerio añádelos a tu mano dice Dark Contract porque hay varios Dark Contract precisamente para ayudar a los DDD o sea, añadir cualquiera de ellas muy bien luego tenemos Malefic Paradox Gear si hay una carta de campo en el campo puedes sacrificar esta carta convoca de modo especial un Malefic Parallel Gear que es una carta R que luego vamos a ver desde tu deck y luego añade un monstruo Malefic desde tu deck a tu mano excepto este mismo güey si un monstruo Malefic fuera desterrar a un monstruo para ser convocado de modo especial a sí mismo puedes desterrar esta carta en tu control o en tu cementerio en su lugar solamente puedes usar este efecto de Malefic para dos Gears una vez por turno esta carta está bien para las personas que se quieran armar Malefics y que no tengan las cartas originales para convocarlos ejemplo, el Stardust oye, yo no tengo ningún Stardust ¿cómo voy a convocar a este güey si no tengo al Stardust? ah, pues Malefic Paradox Gear puedes sacar a cualquier Malefic solamente desterrando a este güey y también como nada más puedes tener un Malefic pues igual quitas a este güey y ya puedes convocar a tu Malefic vamos a ver de una vez al Malefic Parallel Gear bueno, la carta R este güey es un cantante y dice cuando esta carta es usada para la invocación de sincronía puedes usar a un monstruo Malefic desde tu mano eso quiere decir que con el efecto de la UR convocaste esta carta de modo especial desde el deck y aparte sacaste un monstruo Malefic entonces ya tienes un sincro fácilmente y varios de los monstruos Malefic son de nivel 8 ya sea el Blue Eyes que es ACR o el Stardust que es UR entonces puedes sacar fácilmente un monstruo sincro de nivel 10 y precisamente hay un Malefic de nivel 10 y es este güey 4 men de ataque 4 men de defensa y cuando es invocado de sincronía puedes seleccionar un monstruo sincro en cualquier cementerio y revivirlo solamente puedes tener uno de estos güeyes en el campo por turno si no esta la carta de campo de Malefic War esa carta es destruida es lo único malo que necesitas si o si tener Malefic War y bueno continuando con las cartas UR luego tenemos Didi Swar Slime dice si esta carta está en tu mano puedes convocar por medio de fusión un monstruo de fusión desde tu extra deck usando cartas en tu mano como materiales incluido esta carta puedes desterrar esta carta desde tu cementerio convoca de modo especial un monstruo de D desde tu mano solamente puedes usar cada efecto una vez por turno esto quiere decir que muy fácilmente puedes sacar el primer monstruo de fusión que invoca especialmente el UR entonces tiras un DD más este güey ya tienes ese güey y como esta carta no dice que tengas que esperarte un turno para poder activar otro efecto en ese mismo turno puedes desterrarla para convocar otra carta de modo especial desde tu mano el efecto del que revive se activa y revives también al que tiraste al cementerio para la fusión con esta carta entonces ya tienes 3 monstruos en el campo y ojo aún no has hecho tu invocación normal así que si puedes hacer otra fusión la haces y luego invocas de manera normal otro monstruo entonces creo que esta va a ser muy importante si es que alguien quiere hacer el deck de DD luego tenemos The Great Buster monstruo de 7 estrellas dice no puede ser convocado en modo normal ni colocado debe ser convocado en modo especial desde tu mano desterrando dos monstruos cybers de tu cementerio puedes seleccionar un monstruo de control de tu oponente con ataque mayor a esta carta es un efecto rápido destierra ese objetivo hasta el final del turno donde puedes usar este efecto una vez por turno básicamente lo quitas para que puedas atacar directamente o para que no active su efecto o algo así y puedas aniquilar a los monstruos que tenga el oponente decente y bueno aquí quiero aclarar es el monstruo cybers ya está el tipo cybers que habíamos visto en filtraciones y de hecho también está lo del contador que habíamos visto más abajito está el compiler por si lo quieren ver pero bueno vamos a continuar con las URs luego está Dark Dust Spirit monstruo de 6 estrellas 2200 de ataque es un monstruo de espíritu eso quiere decir se regresa la mano al final del turno dice no puede ser convocado en modo especial y cuando esta carta es convocado en modo normal o volteado boca arriba destruye todas los monstruos en el campo excepto este wey eso quiere decir es un Dark Hole pero nada más queda el vivo entonces está muy bueno y más ahora que cada vez existen más cartas que se pueden convocar de modo especial entonces ya sea que invoques a un ciber dragón o ya sea que invoques al esparce plaga o ya sea que invoques a quien sea de modo especial luego lo sacrificas y convoques a este de modo normal puedes destruir todos los monstruos del oponente y luego atacar directamente y listo y lo mejor es que como es un espíritu se regresa así que puedes reciclar su efecto por cada turno esta carta en el TCG creo que era N pero luego conforme fue avanzando el juego y fueron habiendo muchísimas invocaciones especiales esta carta se volvió muy buena y por eso es que ahora es UR así que buena carta si le sale es útil luego tenemos el Miscellaneousaurus carta que había salido en filtraciones 4 series de 1.800 de ataque dice durante el turno de cualquier jugador en la main phase puedes enviar esta carta al cementerio desde la mano durante esta main phase monstruos de tipos dinosaurios y controles son inafectados por los efectos de tu oponente puedes desterrar cualquier número de monstruos dinosaurios de tu cementerio incluido esta carta convoca de modo especial un monstruo dinosaurio desde tu deck cuyo nivel sea igual al número de monstruos desterrados para la activación de este efecto pero destruyelo durante la main phase solamente puede usar este efecto una vez por turno vale muy buena y también no dice que no puede usar el efecto una vez se cae al cementerio por lo tanto en tu turno puedes tirarle al cementerio para que no te puedan hacer nada tus monstruos luego desterrarla junto con otros monstruos y convocar a otro wey desde el deck entonces muy buena para los decks dinosaurios y la última ur es Justy Break dice activalo solamente cuando tu oponente declara un ataque contra un monstruo boca arriba normal que controles destruye todos los monstruos en el campo excepto monstruos en posición de ataque boca arriba normales muy buena para cualquier deck que tenga monstruos normales el problema es que tienes que esperar a que te ataquen entonces es un poco lenta es como el muro de espejos de las espinas muy muy útil pero lento y te la pueden quitar con muchas cosas como ciclón del cosmos bueno cualquier ciclón y hoy en día que se usan muchas cartas destructivas y además está la terrestricción que nada más es para monstruos normales que muchos me estuvieron diciendo de que se puede usar en mago oscuro se puede usar en blue eyes que hoy en día son buenos entonces pues si tienen sus usos pero como dije lenta ustedes me dieron los comentarios luego nos vamos a las SRs la primera es el DDD Ghost High King Alexander monstruo de 10 estrellas y lo bueno es que es genérico casi no tenemos monstruos de 10 estrellas genéricos decentes lo único malo es que su efecto es exclusivo para DDDs pero bueno está bien dice si tres o más monstruos de DDDs están en el campo esta carta gana 3000 de ataque si otro monstruo de DDD es convocado a modo normal o especial al campo mientras esta carta está en el campo puedes seleccionar un monstruo de DDD en tu cementerio convoca al modo especial solamente puedes usar este efecto una vez por turno básicamente es el mismo efecto que el UR pero tiene el efecto agregado de aumentarse pues 3000 de ataque o sea tendría 6000 si tienes tres monstruos y como vimos con el UR precisamente lo que quiere hacer este deck es invocar mucho de modo especial prácticamente lo que vimos durante el directo es que pues bueno el deck aparte de hacer invocaciones especiales tiene beatdown entonces ese es uno de los monstruos para hacer beatdown y que también hace invocaciones especiales así que creo que es de los importantes luego tenemos Malefic Blue Ice White Dragon ocho estrellas termino de ataque no puede ser convocado en modo normal ni colocado debe ser convocado en modo especial desde tu mano desterrando un Blue Ice desde el deck solamente puede haber un monstruo Malefic en el campo otros monstruos no pueden atacar si no hay una carta de campo en el campo destruye esta carta básicamente lo mismo que el otro luego tenemos al Malefic Rainbow Dragon lo mismito nada más que es de 4.000 de ataque nada más tiras al Rainbow lo destierras más bien y ya luego tenemos al Dino Ressel Capoiraptor esta carta en posición de ataque no puede ser destruida en batalla si esta carta es atacada cambia la posición de defensa al final del Damage Step eso quiere decir que si te atacan dos veces ya te la pueden destruir durante la Standby Face si esta carta está en posición de defensa puedes convocar de modo especial otro de estos güeyes desde tu deck donde puedes usar este efecto una vez por turno la verdad es que no la veo nada buena sobrevive un turno bueno sobrevive más de un ataque luego tenemos Guardaragón Andrej 4 estrellas 2.000 de ataque dice no puede ser convocado en modo normal ni colocado debe ser convocado en modo especial por un efecto de carta si esta carta es convocado en modo especial desde la mano o deck puedes doblar el ataque original de esta carta hasta el final del turno esto quiere decir tiene 4.000 de ataque si esta carta es convocado en modo especial desde el cementerio o desde el destierro puedes seleccionar un monstruo dentro de tu oponente destruyelo solamente puede usar cada efecto una vez por turno esto quiere decir sea como sea que lo convoques de modo especial va a activar un efecto si lo convocas de la mano o del deck se aumenta ataque es un monstruo beatdown 4.000 si lo invocas desde el cementerio o destierro destruyes un monstruo de la oponente y tiene 2.000 de ataque entonces muy bien y te da opciones de como convocarlo dependiendo de que quieras activar creo que es una muy muy buena carta SR luego tenemos malefic territory esta es una carta muy importante para los malefics como vieron hasta ahorita no hay ningún malefic como que bueno como para decir ah si me voy a armar malefics pero ya con esta carta se hace decente dice cuando esta carta es activada puedes activar un malefic war desde tu deck básicamente saca el campo que necesitas ya es buena con eso mientras esta carta esté en la zona de campo ningún jugador puede seleccionar con cartas cartas que estén en la zona de campo eso quiere decir ya esta carta está protegiendo a tu campo ya no necesitas al malefic star 2 dragon para proteger la carta de campo sino ya con esta ya tienes la protección que necesitas y aparte también los efectos de los malefic de que solamente puedes tener un malefic en el campo se convierte en solamente puedes tener una copia de ese malefic en el campo entonces ya puedes tener varios malefics y aparte de eso durante la battle phase niegas los efectos de todos los monstruos malefics ¿por qué quieren negar los efectos? porque uno de los efectos es que tus demás monstruos no pueden atacar por lo tanto ya con esto ya puedes atacar con todos tus malefics entonces está muy bien creo que esta es la carta más importante para los malefics así que sí para los que se quieran amar malefics esta es la carta más más importante luego tenemos dark contract with the gate carta continua precisamente una de las cartas que se pueden regresar gracias a el monstruo de fusión dice durante tu main phase puedes añadir un monstruo de D desde tu deck a tu mano solamente puedes usar este efecto una vez por turno una vez por turno durante tu same phase recibes mil de daño eso es lo negativo de estos monstruos que estas cartas que te ayudan muchísimo te harán mil puntos de daño lo bueno es que esos mil puntos de daño los puedes usar para activar habilidades entonces algo negativo se puede convertir en algo bueno y también está la otra carta continua dark contract with the swamp king dice durante tu main phase puedes convocar por fusión un monstruo de Monium desde tu extra deck usando monstruos en tu mano o campo como materiales de fusión durante puedes usar este efecto una vez por turno si estás convocando un monstruo de D de esta manera también puedes desterrar monstruos de tu cementerio como materiales y una vez por turno durante tu same phase recibes mil de daño muy buena para hacer tus fusiones ya no necesitas poli solamente con este en el campo ya puedes estar haciendo tus polis una y otra vez y aparte para tus monstruos de D está perfecto porque puedes usar los del cementerio entonces las dos son muy buenas cartas lo único negativo son los mil puntos de daño pero como me lo hicieron ver en el directo también estaba esta carta que transforma el daño que te fueran a infligir las cartas en ganar puntos de vida así que si en caso de que necesites recuperarte puedes usar esta carta y listo y nada más necesitas dos monstruos de D también entonces está bien luego las demás cartas CR Rainbow Bridge que habíamos visto en filtraciones añade una carta de magia o trampa desde tu deck a tu mano que sea de cristal muy buena para acelerar y la última la cristal con clave carta de trampa con continua una vez por turno si un monstruo cristal beast que controles es destruido en batalla o por efecto de cartas puedes convocar de modo especial desde tu deck un monstruo cristal beast puedes enviar esta carta boca arriba desde el campo al cementerio luego seleccionar un monstruo cristal beast que controles bueno una carta más bien y otra carta en el campo regresalas a la mano donde puedes activar estos efectos una vez por cadena esto está bueno porque si te destruyen un monstruo cristal se pone como carta de magia y trampa y luego puedes quitar esta carta de trampa regresar la carta en la zona de cartas de magia y trampa y regresarle una carta al oponente de hecho creo que es lo que siempre hacía Jesse contra nosotros entonces está buena para los cristal beast pero creo que la carta esencial para los cristal va a ser esta carta y luego la última SR hace trap hold dice selecciona un monstruo boca abajo en posición de defensa en el campo voltea la boca arriba luego destruyelo si su defensa es 2000 o menos o regresalo a posición de defensa en caso de que sea más de 2000 vale está decente la carta recuerden que ahora ya no se activan los efectos de volteos sino que hasta que se termine de activar el efecto de esta carta eso quiere decir que hasta que se defina si se destruye o si se regresa boca abajo se activaría el efecto como la carta ya no está volteada pues ya no se activa el efecto entonces esta carta tiene valor para contrarrestar ciertos decks eso quiere decir nada más se podría usar en ciertas situaciones entonces para los que participen en torneos esta carta podría serles útil y listo esas son todas las cartas UR y SR de esta caja obviamente hay muchísimas cartas más ER y EN pero la verdad por lo que estuvimos viendo dentro del directo no había la gran cosa aquí está el Maléfic World por si lo quieren ver y bueno como dije no creo que haya mucho aquí está el Defect Compiler que habíamos visto en filtraciones su icono de contadores que precisamente lo que hace poner contadores y bueno hay muchas cartas Cybers para los que quieran a los monstruos Cybers al fin ya tenemos el arquetipo Cybers ojo esto no significa que ya es seguro de que ya no vaya a salir V-Rains no es como Arc 5 que ahí ya nos han sacado muchísimos arquetipos de los personajes de Arc 5 de hecho aquí nos están sacando otro arquetipo de un personaje de Arc 5 básicamente nos están volviendo a decir no no va a salir Arc 5 luego veremos que pasa con V-Rains tendremos que dejar pasar un poco el tiempo a ver que nos sigue sacando Konami dentro de futuras cajas pero bueno mi opinión acerca de esta caja tiene cartas muy buenas pero no siento que sea una caja que vaya a salir un arquetipo tan poderoso obviamente habrá que esperar a ver como se ajusta en el meta pero eso sí si quieres alguna de estas cartas porque hay varias cartas que sí están decentes para nada más tener pues puedes ir por ella yo espero que me salga por ejemplo el Micellanasaurus porque me encantan los dinos entonces esa sería una gran edición a mi deck pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte eso sería todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal Cero Necho y nos vemos en la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.